Sí, realmente venimos a reclamar lo que le corresponde tanto a los compañeros que venimos ya con expedientes de hace 8 años, 9 años que están varados sin soluciones y que se solucione el problema habitacional de los compañeros porque cada vez un alquiler está más arriba y no alcanza, hoy en día no alcanza así que queremos soluciones prontas para todos. Claro, el gobierno había dicho que se iban a dar terrenos para todos, ¿es real esto? Y por ahí es medio burocrático porque te vas al IPB a querer ver cuáles son los requisitos y te salen con cada cosa que la verdad que creo que cada vez se nos va a hacer más difícil obtener un terreno como deberíamos, que si no tenés un sueldo que supere los 50.000 pesos no tenés derecho a acceder a una habitación como se dice. Claro, exactamente, y hoy realmente no es mucha la gente que puede acceder a ese sueldo, ¿no? No, no es mucha y cada vez estamos, como se dice, no alcanzamos la economía, que es la actualidad. Bueno, bien lo decían las compañeras, ¿no? Realmente nosotros estamos acá en busca de respuestas concretas por todos los, ya como lo dice la compañera expediente desde años que están acá y realmente no hay respuesta, ¿no? Y bueno, nuestra gran consigna, como bien lo decía el compañero Alex, que estamos conformando la UTEB, más de 20 organizaciones, y realmente la problemática está presente, se siente, porque la déficit habitacional que existe en la provincia, que existe en el país, es grandísima. Los alquileres se fueron por la nube y hoy en día nuestros compañeros no pueden pagar un alquiler y terminan viviendo en la casa de los padres, en la casa de la suegra, más de cuatro o cinco familias juntas, y nosotros decimos que queremos respuestas concretas y realmente que el Estado se haga cargo, ¿no? Por uno de nuestros derechos, como ciudadano más que nada, de tener tierra, techo y trabajo. Esa es la gran consigna de nosotros, de los movimientos sociales. Perfecto. Ante esta necesidad, esta falta de trabajo, estos sueldos bajos, ¿cómo hace una familia para poder vivir, me refiero a una familia tipo, por ejemplo, un matrimonio y dos o tres hijos? Y realmente la situación económica del país es crítica, es crítica porque ninguno de nuestros compañeros llega realmente a cubrir lo que es la canasta básica, ¿no? Para una familia tipo cuatro, nada más estamos hablando, y realmente se complica, pero a pesar de eso son nuestros compañeros los que están frente de una olla, sosteniendo merenderos, sosteniendo comedores, para todas las barriadas, ¿no? Donde está cada uno de nuestros compañeros. Y realmente es un esfuerzo y un trabajo grandísimo que hacen las organizaciones sociales, porque somos nosotros las que estamos dando respuesta inmediata a los compañeros, a la familia de los compañeros, a los vecinos, a los abuelos, a las embarazadas, porque familias completas acuden hoy en día a los merenderos y a los comedores. Gracias. 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 Gracias.